Hola a todos los vecinos y vecinas del partido de Maipú, aquí comienza un nuevo encuentro con Maipú Informa TV, nuestro espacio con más noticias del partido de Maipú. A lo largo de los últimos días y aprovechando el receso vacacional, se están desarrollando distintas tareas de mantenimiento en el pregio del Polideportivo Municipal. Estuvimos con el subsecretario Nahuel Laportilla, que nos habla al respecto y además invita a los niños de la comunidad a que se acerquen al Paseo Madero, donde se dictan actividades recreativas brindadas por profesores de la Escuela Municipal de Deportes. Con lo que se refiere al tema de mantenimiento de la pileta cubierta, bueno en este momento se vació la pileta, se está dando una mano de pintura especial, una pintura que es resistente a la alta temperatura, el objetivo es que nos dure todo el año, todo el 2015, se están también pintando las paredes, se están haciendo algunas refacciones en el pasillo y los baños para una mejor comodidad y servicio para lo que nos queda desde este 2015. Y el objetivo principal es que, bueno, después del 17 de febrero, cuando recomecemos las actividades, tengamos un buen proceso y un buen comienzo en las actividades acuáticas que están programadas por la subsecretaría. Lo que es el gimnasio del polideportivo, en este momento comenzamos con lo que es la pintada de las paredes de la parte de adentro, de la parte interior, y lo que se busca más adelante, vamos a hacer un servicio de lo que es el piso flotante, como tenemos varias actividades y no podemos llegar con lo que son las pretemporadas, casi seguro que lo hagamos en lo que es vacaciones de invierno, pero bueno, ya tenemos la laca, ya la compró el municipio, que la tiene guardada para cuando tengamos ese espacio lo vamos a hacer. Lo que es en la parte de césped de campo del polideportivo, se está adecuando lo que es la nueva cancha de hockey femenino, con el objetivo de que tenga su espacio propio y por ahí podamos cuidar un poco más lo que es el césped para dicha competencia. Y bueno, para febrero tenemos como en enero todas las actividades que se van a programar de lunes a sábado, va a ser en el paseo del ferrocarril, donde profesores y estudiantes de educación física van a hacer actividades totalmente gratuitas para chicos de entre 8 y 12 años que se quieran acercar a partir de las 18.30 hasta las 20 horas. Así que vuelvo a repetir, 18.30, 20 horas en el paseo del ferrocarril, los profesores y estudiantes de educación física van a hacer juegos para aquellos chicos que quieran divertirse. Bueno, las actividades son todas recreativas, puede haber algún juego predeportivo, el objetivo es que el chico vaya, se divierta y haga todos juegos y actividades grupales. Los profesores son todos estudiantes de educación física que están estudiando, que algunos tienen su primer año de trabajo, tienen dos años de estudiante, otros tres, y bueno, hay profes que ya están volviendo de sus vacaciones que empiezan con estas actividades para después retomar con las actividades que tienen en pileta o en el polideportivo. Gracias por ver el video. Plan de Hormigonado 2014 Plan de Hormigonado 2014 Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a estar lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa Alcastor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini A partir de un taller propuesto por Cultura y brindado por el profesor Francisco Correa se ha incorporado la parte de percusión a la comparsa Golondrinas. El mismo se brinda miércoles y sábados de 17 a 19 con instrumentos donados y cedidos por el municipio. Los resultados finales se podrán observar en la próxima edición de la fiesta nacional del carnaval Tila Amistad. Buenas tardes a todos, estamos acá en la sede del barrio Villa Manelli, estamos con un taller de percusión que otorga la Secretaría de Cultura de Maipú y básicamente lo aplicamos a lo que está haciendo la comparsa Golondrina, dirigida por Luis Jauri Berri. Estamos ensayando los días miércoles a las 5 de la tarde, ensayamos dos horitas, con chicos de todas las edades, vienen desde 5 años hasta 15, 16. El objetivo del taller al principio del año fue armar instrumentos reciclados, desde panderetas hasta bombos, trabajar sobre ese tipo de cosas y ahora que están llegando los cursos vamos a hacer una presentación con la comparsa Golondrina de todo lo que venimos trabajando. Serían las panderetas y los redoblantes y todo que nos otorga la Secretaría de Cultura para poder llevar a cabo esta murga que empezamos con 4 o 5 anotados y hoy en día tenemos entre 15 y 18 que van a participar. Así que bueno, tenemos un número bastante lindo. Los chicos pueden acercarse porque este taller es un taller que estuvo durante todo el año, a diferencia de los otros talleres de murga que se han hecho. Este empezó funcionando en el mes de abril, todos los miércoles empezamos fabricando instrumentos, todo y hoy en día tienen los chicos su lugar para poder hacerlo. Estos talleres se anotan en el mes de marzo en la Secretaría de Cultura y ahí bueno, avisan el horario y día de que vamos a seguir comenzando. Pero sí, la idea es continuarlo durante todo el año, así a los cursos ya llegamos bien preparaditos. Este año, por ser el primer año, los chicos están bastante incentivados y bueno, hay buenas preparaciones. En la clase estamos viendo más o menos 4 o 5 ritmos que son básicos, porque los chicos empiezan su primer año. Entonces, bueno, venimos trabajando con ritmos más básicos, hasta un poco más complejos por ahí, como estábamos viendo recién, que el bombo, por ejemplo, hace una cosa, el redoblante hace otro ritmo y la caseta hace otro ritmo. Esto ha sido un logro bastante lindo para hacer que empezamos trabajando con chicos que trabajaban un solo ritmo. Así que, bueno, contento por eso. Nos vamos a presentar en el Carnaval de la Amistad, los días sábado y domingo. Vamos a estar pasando con Comparsa con Hondrinas, pasamos primeros. Y bueno, van a haber un trabajo de murga, que lo vengo dando yo, y un trabajo de baile, que lo viene dando el señor Luis Jauriberri. Esto sería la Comparsa con Hondrinas. Y bueno, los esperamos a todos para que puedan disfrutar de nuestro humilde trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Organizado por la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú, junto con las sociedades de fomento de los barrios de Maipú, y también con las delegaciones de Las Armas y Santo Domingo, Noches de Públicanto es un encuentro anual donde los artistas locales ganan el escenario que se monta especialmente al aire libre para mostrar su música y sus bailes. Si yo me reclamas, soy un doctor que se monta especialmente al aire libre de la iglesia, en la Escuela de Misericordia. Agua fresca de mi mata mundial Un rebrote de mis ilusiones Cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar Un rebrote de mis ilusiones Cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar Yo soy tan poquito, casi nada Soy la sombra de la soledad Donde los silencios hacen eco Para que tu pensamiento me recuerde mucho más Donde los silencios hacen eco Para que tu pensamiento me recuerde mucho más Buenas noches, gente linda Muchas gracias Sos la brisa suave que me llena Que me sana hierba verde Que crece la fuerza a usar Sos todo eso que nunca se olvida Sos el cielo, son la luna, las estrellas, el sol y el mar Sos el mismo canto de la lluvia Que moja la tierra en el mirar Una flor del monte que ha nacido Porque el viento ha enfurecido Porque el viento ha enfurecido Se un semilleto a volar Una flor del monte que ha nacido Porque el viento ha enfurecido Se un semilleto a volar Yo soy tan poquito, casi nada Soy la sombra de la soledad Donde los silencios hacen eco Para que tu pensamiento me recuerde mucho más Donde los silencios hacen eco Para que tu pensamiento me recuerde mucho más Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video